La mega rodada de TV Azteca Puebla se aproxima. Es importante tener una buena condición física para participar. Aunque no es una carrera que implique alto desgaste físico, el paseo tiene una distancia de 13.5 kilómetros. Si son portadores de diabetes mellitus o de hipertensión, el hecho del esfuerzo físico va a aumentar el gasto cardíaco, lo cual lo va a hacer más susceptible a poder tener un evento de infarto durante la mayor demanda a la cual será sometida su corazón. De ahí la importancia del entrenamiento. Es recomendable que trote 30 minutos diarios, por lo menos dos semanas previas a la mega rodada. También debe habituarse a la bicicleta y a las condiciones climáticas. Practique en algunas pendientes y al filo de las 9 de la mañana. Si son, digamos, 7 kilómetros, te tienes que medir en tus esfuerzos que haces en la bicicleta. A veces yo, por ejemplo, he agarrado mi bicicleta para ir a la universidad y haga de cuenta, hay distancias donde sí me bajo y prefiero caminar con la bicicleta y después volver a pedalear. Tome en cuenta que debe hacer ejercicios de calentamiento, como flexionar los músculos de las piernas y cadera. Básicamente son estiramientos de las piernas, los pies, flexiones y ya. Recuerde que es un paseo, no una competencia. Si en el trayecto se siente sofocado, cansado o mareado, es mejor que suspenda la actividad, se relaje, descanse y de ser necesario acuda a uno de los puntos de atención médica que serán instalados a lo largo de la mega rodada. Cómo es la sudoración, el dolor torácico, el desvanecimiento, la presencia de vértigo. Todo eso son datos de alarma, la visión borrosa que nosotros debemos tomar en cuenta. Anímese, comience su preparación y participe con nosotros. La CITES este 22 de noviembre a las 9 de la mañana en el Centro Integral de Servicios de Vía Atlixcayotl. Porque Puebla también es de los ciclistas y en la ciudad cabemos todos. Con imágenes de Edgar Torretera, Muriel Correz, Azteca Noticias.